Algunas estrellas de Hollywood son simpáticas, accesibles y generosas. Pero otras son difíciles, caprichosas e intratables. Ni todo su talento lo salva de ganarse una fama negativa. Marlon Brando y Christian Bale engalanaron otro top 10. Pero quedan más casos. Hoy conoceremos a 10 actores que nadie soporta. Número 10 Máximo, máximo, máximo coreaba una multitud en Gladiador ante el protagonista inmortalizado por Russell Crowe. Un rol que le valió un Oscar al actor neozelandés y lo convirtió en una celebridad. Pero detrás de cámara no es tan merecedor de vítores. Durante el rodaje de aquella épica histórica, se negó a pronunciar la frase más emblemática «Alcanzaré mi venganza en esta vida o en la próxima». Uno de los guionistas, William Nicholson, recuerda que el ascendente astro le dijo que sus frases eran basura, pero que era el mejor actor del mundo y podía hacerlas sonar bien. El mal carácter de Crowe por momentos opacó su carrera. En junio del 2005, se encontraba en Nueva York para promocionar Cinderella Man. Acudió a la recepción del Hotel Mercer, donde se estaba hospedando, para llamar a Australia. Al no poder comunicarse, le arrojó el teléfono en la cara al conserje, Néstor Estrada. El actor se salvó de ir a la cárcel gracias a sus abogados y pidió disculpas. También suele arremeter contra sus colegas. En una entrevista, criticó a George Clooney, Harrison Ford y Robert De Niro por hacer avisos publicitarios de marcas internacionales. Clooney se mostró sorprendido. Para pedirle perdón, Crowe le envió un libro de poemas. Estas anécdotas confirman la reputación de Russell Crowe como uno de los últimos salvajes del cine. Número 9 A partir de Die Hard, Bruce Willis pasó a ser un astro del cine de acción y del cine a secas. Pero así como en la pantalla era duro de matar, en la vida real podía ser duro de aguantar. Willis no vacilaba en imponer su condición de estrella en los sets de filmación. Hacía lo que quería cuando se le antojaba y sin pedir opinión. Un modus operandi que le valió la simpatía de colegas y directores. En 2009, Kevin Smith lo convocó para la comedia policial Cop Out. La admiración que el realizador sentía por él se desvaneció. Willis era intimidante e imposible de dirigir, y más de una vez humilló al director delante del resto del elenco y el equipo técnico. Más tarde lo calificó como el actor más infeliz, más amargado y menos humilde que hubiera conocido y con el que hubiera trabajado. Willis debió retirarse de la actuación en 2022 debido a que padece afasia, una enfermedad que afecta su capacidad cognitiva. Esto conmocionó a los fanáticos y a toda la comunidad artística, incluyendo a Smith. Nos quedan los clásicos que protagonizó, aunque también su fama menos amigable. Número 8 En la década del 2000, Katherine Hegel estuvo a centímetros de volverse una de las actrices más famosas y cotizadas. Eso no ocurrió, y por culpa de ella misma. En 2008 ganó un Emmy por su actuación en la serie Grey's Anatomy, pero después criticó públicamente los guiones de la cuarta temporada. Además, pidió que la redujeran las jornadas de trabajo para poder dedicarse más al cine. Haciendo películas, no fue menos exigente. Logró reconocimiento por la comedia Knocked Up junto a Seth Rogen. Sin embargo, un año después cuestionó al film por mostrar a las mujeres como arpías carentes de humor. El problema es que la actriz era intratable en los rodajes. Pretendía que se reescribieran los guiones a su gusto y quería tener el control sobre la elección de los elencos. Se encerraba en su tráiler si estaba disconforme. La mala reputación y los fracasos la fueron marginando. En una entrevista, Hegel negó ser una persona desagradable y aseguró que solo es profesional. El resto del mundo no piensa lo mismo. Número 7 Entre los años 70 y los 80, surgió una generación dorada de comediantes que revolucionó Hollywood. Entre ellos, Cherry Chase, una figura capaz de hacer reír y todo lo contrario. Integró la primera camada del programa Saturday Night Live. Su humor y carisma le permitieron sobresalir por sobre sus compañeros, y no dudaba en vanagloriarse de eso. Los maltratos eran habituales y sacaban de quicio a sus colegas, como John Belushi. Chase renunció tras la primera temporada. Pero el malestar volvía cada vez que regresaba como presentador. En los 80 coincidió con Terry Sweeney, el primer integrante del show en declararse gay. Sin sonrojarse, Chase le sugirió una idea. ¿Qué tal si decimos que tienes sida y te pesamos todas las semanas? Debió disculparse y fue perdonado. No tuvo tanta suerte en 1997. En medio de lo que él consideraba una broma, le pegó en la nuca a Cherry Autry, miembro del elenco estable. Entonces fue prohibido de Saturday Night Live. Chase continuó haciendo gala de arrogancia y desprecio en su carrera cinematográfica, cosechando el odio de actores y técnicos. Cuando dejó de ser un nombre rentable, los estudios con gusto lo dejaron de lado. Ya en las últimas décadas Chase intervino en la serie Community. Allí también incomodó a sus compañeros del elenco, empezando por Donald Glover. No dejaba de hacerle comentarios racistas y denigrantes. A la par, el veterano comediante mantuvo un enfrentamiento público con el creador de la serie, Dan Harmon, de modo que su despedida tras la cuarta temporada resultó inevitable. Chevy Chase nunca tuvo remordimientos sobre su conducta. En una entrevista dijo, soy quien soy, y me gusta quien soy. Cuando se le preguntó por su carácter difícil, respondió sin miramientos, no me importa. Número 6 Siguiendo con Chevy Chase y sus problemas en Saturday Night Live, el episodio más escandaloso tuvo lugar en 1978. Asistió como presentador y terminó a los golpes con quien lo había reemplazado en el programa, Bill Murray. A su largo de su notable trayectoria, Murray se hizo conocido por un elevado nivel de excentricidad y sus repentinos cambios de humor. Los episodios son numerosos, pero vale rescatar tres. En la filmación de What About Bob le arrojó un cenicero en la cara a su coprotagonista Richard Dreyfuss. Rodando Groundhog Day no le habló al director Harold Rimes, que además era su amigo. A modo de broma, contrató a un intérprete del lenguaje de señas, aunque ninguno de los dos lo entendía. Gestos de ese estilo provocó un quiebre en la amistad. Haciendo la primera película de Los Ángeles de Charlie, su víctima fue Lucy Liu. Descargó sobre ella la furia por no ser llamado para un ensayo. Lejos de amilanarse, Liu lo enfrentó. Cuando la relación entre ambos empeoró, la producción reemplazó a Murray para la secuela. El punto culminante ocurrió en 2022, durante la producción de Being Mortal. El rodaje fue suspendido apenas se supo que Murray había acosado sexualmente a una joven integrante del equipo técnico. El actor sostuvo que hizo una broma y no se entendió. A pesar de esos y otros episodios, Murray es idolatrado por los espectadores y una figura recurrente en las películas de Sofía Coppola y Wes Anderson. El actor dijo que ellos y Jim Yarmusch saben trabajar y entender a la gente. Así es la prueba de que hasta los actores más insoportables pueden ser queribles por algunos directores y directoras. Número 5. Cuando en 1967 se estrenó Bonnie and Clyde, el público quedó impactado por una nueva estrella, Faye Dunaway. Al igual que la joven que interpretaba, era atractiva, tenía presencia y no se detenía ante nadie. Eso se tradujo en modales duros, incluso violentos. Ya en la filmación de Bonnie and Clyde, exigía ser peinada más de una vez. Su perfeccionismo irritaba a todos. Más extrema fue la experiencia en Barrio Chino, donde se llevó pésimo con el también peculiar director Roman Polanski. Rodando una escena en el restaurante, Polanski le arrancó un pelo que le perjudicaba el encuadre. Dunaway se enfureció y exigió que fuera despedido. La situación se desmadró durante una escena en la que debía esperar dentro de un auto. Cuando quiso ir al baño, Polanski le impidió moverse. Al pasar demasiado tiempo, ella orinó en un vaso de plástico y se lo revolvió al director. Una anécdota mítica, ya que nunca fue aclarada. En los años siguientes, Dunaway se volvió una pesadilla para quienes tenía alrededor. Prohibía que la miraran a los ojos, era capaz de tirar la comida si no le gustaba y pedía que le limpiaran su camarín de rodillas. Su asistente era el blanco predilecto de sus maltratos, ya que solía referirse a él como pequeño homosexual. La legendaria Bette Davis no fue ajena a aquellos episodios. Cuando le preguntaron quién era la peor persona de Hollywood, respondió Puedes poner a cualquier persona en esta silla y te dirá que Faye Dunaway es absolutamente imposible. Años después, Dunaway justificó su mala fama por su afán perfeccionista y agregó Sí, soy difícil de tratar, pero al menos así me prestan atención. Número 4 A comienzos del siglo XXI, Gia LaBeouf amenazaba con ubicarse entre los mejores actores de su generación. Capaz de balancear proyectos independientes y superproducciones. Nadie discute su talento, pero su personalidad es otra historia. Consiguió sus mayores éxitos taquilleros de la mano de Steven Spielberg, que produjo Disturbia, Eagle Eye y las tres primeras películas de Transformers. Además, Spielberg lo dirigió en Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal. En vez de mostrarse agradecido, criticó al director, al que considera más un empresario que un cineasta. LaBeouf es un actor de método, por lo que sus compromisos con los papeles alcanzan niveles esotéricos. Por ejemplo, evitó bañarse durante las semanas que demandó realizar el drama bélico Fury. Las polémicas alrededor de LaBeouf parecieron volver con fuerza cuando Olivia Wilde lo convocó para su segunda película como directora, Don't Worry Darling. Al poco tiempo de comenzada la preproducción, el actor fue apartado y reemplazado por Harry Styles. Los rumores indicaron un nuevo comportamiento difícil de LaBeouf y su nula relación con su coprotagonista, Florence Pugh. Más tarde, se supo que él había renunciado al proyecto por la falta de ensayos y exigió disculpas públicas de Wilde, que lo había responsabilizado de traer un clima combativo al set. A pesar de lo sucedido en Don't Worry Darling, la fama de difícil de Jaya LaBeouf está tan adherida a sí mismo como el tatuaje que se hizo en el pecho para la película The Tax Collector. Número 3. Actriz, bailarina, cantante, talentosa, estelar. Jennifer López reúne algunas de aquellas cualidades. Y también otras menos elogiosas. En 1998 brindó una entrevista en la que criticó a otras figuras femeninas de la industria. Por ejemplo, definió a Cameron Díaz como una modelo con suerte. Años después, ambas coincidieron en la comedia What to Expect When You're Expecting. Durante el rodaje, Díaz pudo comprobar que su compañera de elenco podía ser una pesadilla, capaz de detener todo a un horario específico para tomar sus proteínas. J-Lo no suele comportarse como una diva, sino igual que una auténtica deidad. Tamron, quien supo ser su estilista, reveló que no permite que la miren a la cara, y sostuvo que para hablar con ella hay que hablar con Dios. Jennifer López dijo que tenía el brillo del estrellato y parece mirar al mundo y sus habitantes como algo diminuto perdido en el cosmos. Número 2. Hollywood adora a los chicos malos, y en los 80 nadie representó ese concepto mejor que Mickey Rourke. Sin embargo, más de una vez cruzó los límites. Rodando nueve semanas y media ponían a todo volumen Rebel Girl de Billy Idol, y eso fue lo de menos. Durante las escenas culminantes, humilló y maltrató a su coprotagonista, Kim Basinger, para que transmitiera la vulnerabilidad que requería su personaje. También hizo de las suyas en la producción de Angel Heart. El director Alan Parker consideró que trabajar con él era una pesadilla. Rechazó con soltura papeles de grandes éxitos e insultó a colegas y cineastas de calibre. Las drogas y las fiestas eran parte fundamental de su rutina. Al final, los excesos, los fracasos y un paso por el boxeo noquearon su carrera. Pudo resurgir con el papel de luchador profesional en The Wrestler. Obtuvo una nominación al Oscar, pero supo que no la ganaría porque había defenestrado a demasiadas figuras de peso. Y no se equivocó. El premio fue para John Penn por la película Milk. Rourke sí ganó el rol de Whiplash, el villano de Iron Man 2. Luego contó que habían recortado sus escenas y consideró que las películas de Marvel son basuras. Mickey Rourke ya es un veterano y luce irreconocible debido a las operaciones, pero su esencia bestial se mantiene intacta. A principios de los 90, hablar de Val Kilmer era referirse a uno de los grandes actores de Hollywood. Y también a uno de los más odiados. La primera muestra de su carácter sucedió en el rodaje de Top Gun. Interpretó a Iceman, el rival de Maverick, encarnado por Tom Cruise. Demostrando ser un actor de método, mantuvo la actitud gélida detrás de cámara. La oportunidad de estrellato de Kilmer llegó con Batman eternamente. Amaba al personaje y deseaba interpretarlo. Pero en el rodaje se quejó abiertamente de lo incómodo que le resultaba el traje. Por otra parte, las peleas con el director Joel Schumacher eran constantes, y el actor no regresó para la secuela Batman y Robin. Más terrible fue la experiencia en la isla del Dr. Muró. Kilmer interpretaría al protagonista, un náufrago que llega a una isla poblada de híbridos animales y humanos. A poco de empezar el rodaje, pidió tener menos escenas. Como la producción lo quería retener, tomó el papel de Montgomery, el asistente del científico interpretado por Marlon Brando. Durante el interminable y caótico rodaje, se comportó de manera despreciable con sus colegas y equipo técnico, e hizo lo que se le antojó. Incluso apagó un cigarrillo en la cara de un camarógrafo. El director John Frankenheimer, que reemplazó al original Richard Stanley, terminó de filmar las escenas con el actor y gritó, Corte. Ahora quítenme a ese cretino de mi vista. Ni los caprichos ni los malos modos lo terminaron ayudando profesionalmente. Luego sobrevivió a un cáncer de garganta, pero en el camino perdió la voz. Kilmer desnudó su vida y sus padecimientos en Val, un conmovedor documental contado en primera persona. 2022 lo trajo de nuevo como Iceman en Top Gun Maverick, donde demostró cuán queridos pueden ser todavía los actores más insoportables. Y eso fue todo por hoy amigos, no se olviden de dejar su like ahí abajo y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.